Más de 4.200 corredores participaron este domingo por la mañana en la tercera carrera pedestre regreso a casa de 5 kilómetros de distancia que organizó la dirección del turno matutino de la escuela secundaria del estado con el apoyo de los padres de familia y exalumnos de la institución. El banderazo de salida se dio frente al parque recreativo Cañahueca a las 8 de la mañana. Los atletas corrieron con dirección poniente sobre la avenida central hasta llegar a las instalaciones del centro educativo donde se ubicó la meta. Entrevistado al término del evento, Gustavo Cebadúa Salinas, director de la escuela secundaria, dio a conocer el objetivo de la carrera. Pues más que nada atraer a todas aquellas generaciones que han dirigido a esta escuela desde hace muchísimos años. Son miles y miles de personas que han salido, profesionistas actualmente, todas ellas en pro de Chiapas. Definitivamente muy contentos, muy felices porque es el reencuentro de esas generaciones, de esos alumnos, de los hijos de esos exalumnos también que han estado aquí en la escuela. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez. La Candones de Chiapas ganó 2-1 la serie de tres juegos, la quinta y última de la temporada regular de la Liga Tabasqueña de Béisbol Profesional AA a Pericos de Macuspana en el estadio de béisbol Panchón Contreras de la capital chiapaneca. El primer partido de nueve entradas concluyó con pizarra de 4-1 y el segundo de 7 por 10-1 a favor, mientras que el tercero en contra por 11-8. Este domingo a las 11 de la mañana se disputaron los juegos 2 y 3. En el primero los chiapanecos aprovecharon su condición de local y lograron hacer un buen juego. En el segundo compromiso y motivados por el resultado anterior, mantuvieron su nivel y conquistaron la victoria por amplia ventaja. La novena de Pericos trató de evitar la barrida y reaccionó en el tercer juego y con una buena ofensiva se alzó con la victoria por 11-8. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez. Intensas partidas se vivieron en la última jornada de la apertura 2018 de la Liga de Ajedrez Tuchlan y es que los ya clasificados buscaban quedar en una buena posición en la tabla general, mientras que seis ajedrecistas anhelaban los últimos tres boletos para la fiesta grande, la cual quedó definida con esta última partida. Las sorpresas no se hicieron esperar y en la mesa 2, Ángel Mejía, con un juego dinámico y desconcertando al maestro nacional Paco Zamudio, se apuntaba a la primera partida con la que el sueño de clasificar se veía cerca. Sin embargo, las imprecisiones en la segunda partida le quitaron toda ilusión, quedándose con 25 puntos y fuera de la liguilla. En otro compromiso, Mario Hernández afinó su táctica y eliminó a José Carlos Díaz de la fiesta grande al ganarle la primera partida y empatar la segunda, con lo que Hernández logró 28 puntos colocándose como el octavo invitado. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate. Deportes. Después de varios veces sin actividad de boxeo, este 18 de mayo se habrá la temporada de viernes de knockout en la capital del estado. Teniendo contemplado 10 peleas, de las cuales destacan la estelar, Alfonso Alacral Muguel y David Nene Rangel, quienes disputarán el titurón vacante en peso Super Welter. José Manuel Coutinho, promotor de dichas contiendas, fue el encargado de hacer la presentación ante los medios de comunicación, confirmando lo que desde hace varias semanas estaba cocinando una batalla por un título importante, en esta ocasión el vacante Super Welter de la Univox. Los dos peleadores tuxlecos que disputaron el título dejaron claro en la conferencia que son de pocas palabras y todo lo que quieren demostrar en el cuadrilátero que se colocará en la arena metropolitana, un escenario que si bien no está en las mejores condiciones, es de los pocos lugares que se puede usar para este tipo de eventos. Con imágenes de Marcos Osorio, para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Este sábado, en las instalaciones de la cancha techada del Parque del Oriente, se desarrollaron los juegos de la jornada número 11 de la primera fuerza femenina del campeonato Octavio Iturro Urbina, de la liga municipal de voleibol OMA, donde la escuadra de ardillas Master volvió a sacar una victoria ante la cara y así reafirmó una semana más el primer lugar de la competencia al imponerse en dos sets de 25-23 y 25-11. En otros enfrentamientos transportes se impuso 25-16 y 25-17 a Amazonas, Deportivo Wixler 25-20 y 25-16 a Leonas, Queens 25-0 y 25-0 a Tucanas por Default y Stage 25-11 y 25-22 a Deportivo Wixler y finalmente el único duelo de la segunda fuerza, PJF se impuso por Default con 25-0 y 25-0 a la escuadra de Amazonitas. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coedillo. Con un total de 13 medallas acumuladas, terminó el primer día de participación la selección chiapaneca de Wixler en el Abierto Nacional de Wixler 2018, que se llevó a cabo en el gimnasio Nuevo León Unido de Monterrey y que es organizado por la Federación Mexicana de la Especialidad. Esto fue dado a conocer por el profesor Abraham Hernández García, presidente de la Asociación de Wixler del Estado de Chiapas, quien dijo que la delegación chiapaneca está integrada por un total de 30 artemarcialistas y que compiten en las modalidades de Sanda y Taulou. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coedillo.